Barco 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 Si dice barco van para allá Si dice playa van para acá Ahora si están aquí y dice tiburón se tienen que tumbar la corchoneta Si están en aquel lado que es barco se tienen que tumbar la corchoneta Barco No puede estar No puede estar No puede estar No puede estar No 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 puede estar Pablo el que no tose el colchoneta El que no tose el colchoneta ¿Que? El que no tose el colchoneta Pablo ¡Arriba, carlos! ¡Arriba, carlos! ¡Arriba, carlos! ¡Arriba, carlos! ¡Arriba, carlos! Es que hay algunos que son tiburones. Los tiburones son los que son tiburones. Y el que no se tumba, lo pilla.